Nos trasladamos en estos momentos hacia el este, como siempre en esta tarde, para conocer desde allí las principales informaciones a través de su resumen. Conectamos con Willy Peguero. Buenas tardes. Así es, gracias. Muy buenas tardes. A continuación, las principales noticias que han acontecido en la región este del país. Iniciamos en la romana. El empresario artístico Ángel Laureano, mejor conocido como Agen Production, hizo formalmente entrega de un bono de 300 mil pesos dominicano a cada uno de los atletas nativos de la romana que ganaron medallas en los pasados Juegos Olímpicos. Los medallistas fueron Héctor Prong, Emmanuel, Christopher Merced, el pitcher, y Jumbo Díaz, otro pitcher. Las voltitas de la romana siempre me han representado de una forma digna y ellos merecen ser premiados, no simplemente con el gesto de un dinerito que se les prometió, sino para que muchos vean que no están solos. Los atletas de la romana no están solos y espero que todo el empresariado de la romana pueda algún día copiar un poquito de las personas que queremos hacer buenos reconocimientos y darle un buen valor a nuestros atletas. No es fácil llegar a una olimpiada. Simplemente clasificar es mucho y ganar es algo increíble. Estamos agradecidos del pueblo y primeramente a Dios, Ángel Produción, que siempre está activo. No ahora porque ganaron los muchachos, sino ustedes ven uniformes por ahí de pequeña liga, Ángel Produción. O sea, que no ahora porque ganaron, que cámaras, que Ángel Produción no hay gente de eso. Y le damos gracias a Dios y un logro más para nuestro hermano. Estamos aquí en representación de él. Un joven que laboraba en una estación de ventas de combustible murió atropellado por un camión recolector de basura en un hecho ocurrido en el municipio de Villahermosa. La víctima fue identificada como Jairo Joba Díaz, quien su cuerpo sin vida se le entregó a sus familiares para darle cristianas sepulturas. Estamos aquí en el lugar de los hechos, haciendo levantamiento y tomando toda la situación del panorama y tratando de buscar los medios de prueba correspondientes. Ya vimos que fue un accidente, tenemos ya a la persona detenida del camión. De 26 años de edad, quien fue embestido en un vehículo en marcha a velocidad mientras él se transportaba en una motocicleta, resultando con fracturas múltiples de cráneo, fracturas múltiples de tórax, fracturas múltiples y abiertas de ambas extremidades inferiores. La causa de muerte, muerte cerebral por fracturas múltiples de cráneo y por disposición del Ministerio Público, que está acá con nosotros, se decidió entregar a sus familiares para darle cristianas sepulturas. En Atomayor, ciudadanos del municipio cabecera de Atomayor se quejan de Inespre porque solamente venden los sábados con muy poca mercancía, llamándola así como un ventorrillo de mercado. Bueno, mira, Inespre de antes era un Inespre que no solo existía en la población, sino en todos los barrios, y era un Inespre para la población realmente. Ahora, cuando se perdió el PLD, Inespre estuvo una temporada cerrada, y luego ganaron ellos y lo cerraron por completo, porque el mismo presidente quitó a Inespre a nivel del país, completo. Ahora Inespre se está abriendo aquí los sábados, los sábados, nada más los sábados. Ellos tienen una venta los sábados. Como la gente nada más come una sola vez, sobre el pollo no se ha hablado nada, el presidente habló anoche, no habló nada sobre la economía del país, ni sobre el acoso de precios como tan, nada de eso, nada más habló de lo que estaba haciendo y pensaba hacer. Un hombre denunció que salió a trabajar hacia una finca, y que una mujer conocida como La Morena, la cual le robó más de 10 mil pesos, ropas y otras mercancías, en fin, lo mudó. Donde esto espera que sea justicia y que sea apresada para que le devuelva todo lo robado. No, no, yo, no, esa mujer, yo no la conozco. Yo esa mujer no he pasado palabras nunca con ella, nunca, nunca. ¿Pero usted no la conoce? Yo la evito, de vista, pues nunca he hablado con ella, ni le he dado los buenos días nunca. ¿Pero quién es? ¿Cómo se llama? Es Morena, se llama ella, Morena, porque yo me la conozco a ella. ¿Cómo se sucedió esto? Es ahí en la franja. ¿En la franja? ¿Qué le robó ella? Ella me robó 10 mil pesos. ¿10 mil? Me robó la matrícula del motor Suzuki que yo ando. Se llevó la tarjeta de comer primero. Se llevó una compra grandísima, un galón de aceite. Ella acabó conmigo, llevó tres calderos. Se llevó distintas cosas, llevó pantalones, se llevó tres pasas de tenis, llevó un tenis amarillo, uno azul y uno con blanco. Es decir que... Que yo me he dado cuenta, se llevó... Y se llevó dos toallas, se llevó todo lo que ella quiso. Me dejó en la oficina, como dice. Ella me mudó. Sí. ¿Qué usted le pide a las autoridades? Bueno, que respondan por ese hecho, que me la traigan aquí al cuartel y cuando la traigan aquí, que me llamo, que yo le den número aquí al equilibrí ayer. A este momento, eso es todo lo que le tengo. Retongo con ustedes al Centro de Noticias. Buenas tardes. Gracias, Willy. Buenas tardes.